Yo no sé qué te van a contar de milos años Si tú sabes bien que todo el tiempo te he buscado Mira lo que el tiempo va diciendo, no es mentira Ya debes saber de las verdades de mi vida Siempre te he llevado aquí en el alma Y he tratado de olvidarte nada Nada ha logrado que te olvide con su corazón Dios, tú que sabes cuánto le he querido Dame fuerza hoy para seguir Otra que se irá y en mis recuerdos permanecerá hasta hoy Ay amor, tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora, tu resentimiento Déjate de rabia, porque yo te quiero No quiero que dudes de mis sentimientos Te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Mucho, pero mucho corazón Miro el cielo azul En el día y en lo alto van las naves Mi imaginación vuela también hasta alcanzarte Cruzo lejadías, montañas, mares Y en mis sueños, la brisa en las nubes Dibujo tu rostro eterno Quiero ahora cambiar tus sentimientos Con una canción que canto al viento Quiero ser tu amante en esa tierra en que estoy Aún vive esa tarde Y ese primer beso Que algún día en la vida me entregó Hizo tan radiante aquel paisaje Pero el sol de nuevo se ocultó Ay amor, tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora, tu resentimiento Déjate de rabia, porque yo te quiero No quiero que dudes de mis sentimientos Te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Ay amor, tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora, tu resentimiento Ay amor, tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora, tu resentimiento Aplausos 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 Aplausos